¡Una fiesta, loco! ¡Puta! 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 ¿Baila? Ahí está. ¡Wiss up! ¿Qué pasó? Bienvenidos a God Simulator. Si este juego había salido hace banda y me lo venía pidiendo hace banda, pero... Quería esperar un poquito que todo el mundo lo dejara de subir. Así lo subía yo, ¿o no? Copado, porque sos muy groso. Así que vamos a ver, vi un video, creo, y... En teoría sos una cabra. Pasa que yo al chavo le dije, mirá, en este juego sos una cabra. Y dijo, oye, quiero jugar esto, por favor. Esto... Ah, ¿cómo se mueve la cabra? Mirá la lengua que tiene. Mirá, este es un ataque. No, charlame que es... ¿En qué se va a... ¿Qué es lo que hiciste hace, chavos? Se hace la muerta. Ah, qué copado. Va a ser... ¿What the fuck? ¿Por qué hace eso? Mirá. Te miré como camina, como corra, ¿qué? Uy. Ah. ¿Se me abrió? La mato yo. A ver. Se supone que tengo que subir a esto. A ver. Pará, pará. Subí. Buenísimo. La cabeza es genial, mirá. Pero está muy deforme la cabra esa. Hay que... Oye, mirá que tenemos nuestra cabrita. Pará, pará. ¡Oh! ¡Oh! Otro ataque. Ah, güey. A ver, pará, 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 pará. ¡Oh! Un logro. Bueno, pará, subí, pelotudo. Vamos. ¡Concha! Ah, güey. Es porque no tiene baranda. Si tuviera baranda en la escalera... Claro. No tendría problema. Una escalera sin baranda. O sea, ¿a quién se le ocurrió? Oh, oh. ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Oh! Oh, shit. Oh, mirá, qué copa. Oh. ¿Ya completaste? Ya terminé el juego. Qué grueso. Oh. Oh, my God. Sí, el rey cabra. ¡Oh! Ahora tengo un super ataque especial. Dos cuerditos más. Ah, pará. Dejá de comer. ¡Oh! No, pará. ¿Por qué caen en las cosas? Es mi ataque. Eh, caen cabras. Este es el sueño de cualquier persona. Tener cabras. Pará, pará. Chavón, ¿por qué no caminé con olas? Hacé que camine como la gente. ¡Levantate! ¡Uh! ¡Wah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah, bueno! Mirá el boludo diario. O sea, acaba de venir una cabra corriendo con todas. Volcó un auto, mató una persona y siguen bailando. ¿Qué hice? ¡Kill! Tengo que... ¡Oh! 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 ¿Lo llevé? ¡Mierda! ¡Ah, bueno! Acabo de irme a verlo. Este auto, este auto. ¡Dale, dale! ¡No, no! ¡Vení! ¡Ven la concha! ¡Kill! ¡Ah! Quiero un vestir. ¡Puta! ¡Vení para acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡No se ve vos! Le arraste a todo. Ahí está. ¡Ay, mierda! ¿Quién no muere nunca la... La cabra? Ahí está un simulador de cabra. ¿Dónde viste cuando la cabra se muera? Ah, creo que ten razón. Pero que voy a... ¡Ve! ¡Hill! ¡Toma! ¿Te gusta? ¡No! ¿Por qué la lengua es tan larga, chaval? Porque es esto, mira. Ya va a ver. Pero la puede tener... ¡Oh! Cualquiera, chaval. ¡Ew! ¡Lo agarré y lo capturé! ¡Mierda! ¡Ya lo tenés! ¡Ya lo tenés en contra! ¡Ya lo tenés! ¡Lo tengo maniobrado! ¡Ah, bueno! ¡Tengo todo bajo control! Parece que tuviera un chicle en el que hubieras enganchado con un chicle. No te preocupes, lo tengo todo bajo control. No se me escapa. Creo que te va dirigiendo... ¡Uh! Ahí está. ¡Cualquiera! ¡Para! Ahí, a la gente. ¡Uy, a la gente! ¿Para qué están protestando? No sé. Voy tranquilo, cosa de que no llamas la atención. ¡Mierda! Fue sin querer. Comida con forma de pene. ¿Ah? ¿A dónde? No quieren comida con forma de pene. Miran, una zanahoria. ¡Tirale las cabras! ¡Avante! ¡Uy! Mirá, te llevo a vos. Me voy. Me voy con vos. ¡Ay! ¡Ah, guau! ¡Uh! ¡Uh! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Opa! ¡Opa! ¿A dónde hemos llegado acá? ¡Gaylor de Sacrifice! Sacrificamos al hombre este. Vení, vení. ¡Ah! Copado, después de este. Un sacrificio. Un sacrificio. Obviamente una cabra... Trae con la lengua un nombre y lo sacrifica el diablo. O sea, esto pasa todos los días. O sea, ya tenés que ir esquivando a las cabras. ¡Ah! Mirá, está trepando. Quiero otro. Vení para acá vos. Sí, sí. Vos. Vení. Es como la vida real. Es como la vida real. ¡Mola, fiesta, loca! ¡Puta! Murió la cabrita. Mirá como le tiembla la pata, mirá. ¡Uh! ¿Qué le pasó a este? ¡Estaba vivo! Chabón, vas a venir conmigo. Es poco realista. ¿Sabés por qué? No, no me digas que es poco realista. ¿Poco para vos? Me parece que es poco realista. Ah. Mirá vos. Ah, no. Ahora volvió a ser realista. Ah, no. Esto sí. Esto pasa en la vida. ¡Oh! Ahora sos del rey unicornio. Un ritual completado. Ah, buenísimo. ¡Lol! ¡Ah! ¿Qué es lo que es? Es mi poder. ¿Eh? A ver, de vuelta. Ah, traigo todo este coso negro. Esperá. ¡Soltalo! ¡Salí! ¡No lo quiero! ¡Ah! ¿Qué es lo que está inventando? No tengo ni idea de qué te voy haciendo. ¿Qué está pasando? Pero dice que estás complementando no sé qué cosa. ¿Estás haciendo nada? ¡No te voy a apretar nada! Bueno, hagamos logros. Estamos haciendo logros. Juega solo y la cabra esa. ¡Mortal! ¡Mirá todos los logros que estoy haciendo! ¡Oh! 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 Chamba, terminé el juego y... Bueno, estoy jugando. No sé, creo que dice... Algo impresionante seguramente dice. Mirá todo lo que estoy completando. Mirá, mirá, mirá. Mirá, sigo. ¡Sigo! ¡Es que no paro! Soy buenísimo en esto. No, me tiene que contratar para jugar profesionalmente este juego. Mirá, mirá. Mirá eso. Tiene una grosura total y el juego de IT. ¿Lo qué? ¿Pero están enganchados con la lengua o qué? Sí, creo que se buggeó, pero... Lo único que sé es que estás ganando un punto, mamá, en salva. No, ya fue. ¡Soltalo! ¿No se está muerto? No sé. ¡Soltalo! ¡Ay! ¡Menos mal! ¡Uy! ¿Qué haces ahora? ¡Chabón! ¡Soltalo! ¡Soltate a eso! ¡Ay, mientras aprieto esto... Atrae cosas y se hace quilombo. Tengo algo pequeñito con este auto. Sí. ¿Sabes qué? Como que si te ponés el frente así, no sé si vas a poder ganar mucho. ¡Uy! Ya va a ganar otra vez. ¿Por qué no funciona con los autos? ¿Será porque un auto es más fuerte que una cabra? ¡No! Sí. Es la vida misma. Pero... ¡Ah! 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 ¿Para dónde nos vamos? ¡Oh! Ese es mi cabrita. Le ponga un nombre. ¡Miren cómo salta! Le podemos poner... Cabrita. Rigoberta. ¡Nah! Tiene un nombre feísimo. ¡Ahí! 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 ¡Ahí más alto! ¡Más alto! ¡Bien! ¿Quién me habrá puesto un trampolín en el medio de la pileta? ¡Cinco! ¿Cómo? ¡Seis! ¡Mierda! A ver si supone que tenés que ir. ¿Qué tenés que hacer? Ah, buenísimo. ¡Lol! ¡Opa! ¡Uy! ¿Tengo que pelear con una cabra? ¡Ah! ¡Mierda! Pero hija de... ¡Puta! ¡Found 2! ¿Qué te pareció? ¡No, no, 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 no! ¿Qué pareció? ¡No, no, 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 no! Ahí tenés. ¡Found 3! ¡Pero parece que hay acá en la ca- ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para acá hija de puta! Las peleas de cabras no están prohibidas El que pierde se hace en una buena costilla Porque le pagué sin querer Es un buenísimo Venís flaco Vengan todos acá Mi agujero negro ¿Qué se supondría que está ahí? Se escapo Me encanta como se esconden Como se escapan Vos ves una cabra que está asesinando gente ¿Qué es lo que hace? Y te va a caer la brillita y te pones a llorar Me cierro los ojos para que no me agarre O sea, es el síndrome de Kiko No, yo quiero hacer eso ¿En serio? ¿En serio rebotas en colchones? Yo subí allá arriba Vamos Vamos Esto va a estar épico Vamos Bien Ah bueno, nunca saldabas adentro del pilete, ¿no? No, arriba de un auto Es la que va Qué buenísima la rampa esa Y espero que le haya gustado God Simulador Ah, sí, espero que te haya gustado A él le encantó Me encanta Una de las 8 de la vida Vos querías jugarlo No, no Yo dije que yo querías jugarlo Yo dije que él está bueno Ah, bueno Eso sí Porque viene el pobre ovejito Que tierno el ovejito LOL ¿Está bien? Por ver La cosa Venga Ok Y nada más próxima Like si querés más God Simulador Dale like Si querés más de eso ¿Qué tienen que hacer? Dale like Son geniales los juegos Y si quieren jugar otro juego ¿Qué hacen? También le dan a like Y lo comentan Ah, ok Bien Comenta Completo este otro También le dan a like